¿Qué es el tema de la escoria? Y también en el mismo punto, debo indicarle, también queremos tratar del tema de utilización de químicos muy fuertes en las empresas brocoleras. Por eso, en estos ocho meses hemos hecho trabajo estratégico en Cantón Pujilí, como primera autoridad de Cantón Pujilí, gracias a la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Ellos han tratado de investigar, averiguar, para procesar, indagar, respectivamente, del tema de bombardeo de las nubes aquí en Cantón Pujilí, sobre todo en la provincia de Cotopaxi. Debo indicarle a los conciudadanos de Cantón Pujilí, sobre todo a los agricultores, a los ganaderos, a los líderes, dirigentes, exdirigentes, futuros dirigentes, a los jóvenes, que quienes viven en el campo y sobre todo permanentemente está en la vida real. Yo también pongo en condiciones de ellos, porque sufren todos los días y que quejamos, en realidad quejamos de que cuando nos llueve, culpamos a los empresarios y a las autoridades. Obviamente nosotros somos responsables, pero no podemos vivir solamente quejando y por eso he tomado la decisión, en vista de que debe ser la responsabilidad como Consejo Provincial, también Medio Ambiente, Ministerio de Medio Ambiente, debería ser una entidad responsable de cuidar, proteger y garantizar medio ambiente, sobre todo a nuestros agricultores y ganaderos, en vista de que no le han tomado ningún tipo de decisiones durante cuantos años, nosotros como gobierno autónomo descentralizado municipal de Cantón Pujilí, junto con los cinco concejales, con el vicealcalde, hemos tomado la decisión de ir a investigar y conversar con los empresarios de las brocoleras más grandes de aquí de Cantón Pujilí y con las plantaciones florícolas, en la cual hemos tomado la decisión de tener una asamblea conversatoria con todos los agricultores, ganaderos, dirigentes, líderes de todas las comunidades, quienes quieren participar y sobre todo debatir, dialogar, aquí en Cantón Pujilí, sobre el tema de bombardeo a las nubes, invitamos a las 10 de la mañana, el día sábado, este sábado a las 10 de la mañana, primero de febrero, aquí en Salón de Honor, para realizar algunos puntos estratégicos y sobre todo están de mucho acuerdo las dos empresas, dueño de dos empresas brocoleras, inclusive de la empresa Nintanga, el señor Francisco Correa va a estar aquí presente para poder tomar las decisiones conjuntamente con los líderes y sobre todo con los bases, con los agricultores y con los ganaderos de Cantón Pujilí ¡Suscríbete al canal!